Ya volvemos con Cine Semana Santa Un clásico que sigue haciendo historia Tú eres el Hijo de Dios Jesús Del más grande de los hombres Has vencido a tu maestro Por un beso Porque Semana Santa No sería lo mismo sin esta obra maestra Jesús de Nazaret Hoy Desde las 15.30 horas En TVN Viendo Cine Semana Santa ¿Tú eres Datán, el superintendente hebreo? Superintendente en jefe hebreo Poderoso señor Baca, el maestro constructor Dice que se puede confiar en ti Me da calor su favor Dice que venderías a tu propia madre por dinero ¿Quién soy yo para negar la palabra del maestro constructor? ¿Dónde está ese supuesto libertador que hará libres a los hebreos? ¿Quién lo sabe, príncipe inmortal? Ellos no confían en mí Pero es posible averiguarlo Sin duda Tienes oídos de rata Y olfato de zorro Y están a tu servicio Hijo